Se nos rompió la voz de tanto usar, de tanto loco abrazo sin medida De darnos por completo, a cada paso, se nos quedó las manos, un buen día Se nos rompió la voz, aquel tan grandioso, jamás pudo existir tanta belleza Las cosas tan hermosas duraban poco, jamás pudo No, 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 primavera Y yo me alimenté de ti Por mucho tiempo, nos devolvemos vivos Y como fiel, jamás pensamos nunca en el infierno Pero el invierno llega un día, un día, un día, un día, un día Que no quiera Y una mañana gris Y ahora no se nos Sentimos que sentimos un crujío Y un frío y seco Y cerramos nuestros ojos y pensamos Y se nos rompió la voz ¡Oh! ¡Oh! Ay, ¿qué estás pasando? ¡Ay! ¡Qué estás pasando! ¡胃, que estás usando! ¡Ven, que estás usando! ¡Qué estás usando! ¡Gracias!